Hoy traemos de nuevo, hacemos intervenciones en el marco del Punto Julián que es el evento que todos los años hacemos en la institución que consiste en sacar algunas de las propuestas de la institución a distintos lugares. Así que bueno, hoy traemos algunos ensambles de flauta, saxos, ensambles vocales y percusión. ¿Ya están ubicados en distintos lugares de la universidad? Sí, sí, ya están. Hay algunos en el hall de agronomía, acá en la biblioteca y en la plaza de la militancia. ¿Cuál es la recepción de la gente que los escucha, que se acerca a ver qué es lo que realiza? Y es de manera informal porque la idea está planteada así, de alguna forma es llegar, hacer música, irnos. Así que la gente por ahí saca sus cámaras, nos filma, aplaude y también sigue su tránsito normal por la universidad. ¿Y participan chicos avanzados del conservatorio? Todos. La idea es que estén todos presentes en alguna de las instancias. Hemos tenido 6 o 7 conciertos y esta intervención y ellos en algunos están participando. La idea es participar todos. ¿Aproximadamente cuántos son? Y estamos entre más o menos 700 chicos este año. Así que bueno, es nutrida la participación.